Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. No sé si lo sabías, llevamos aquí ya casi 11 años, vamos a hacerle a principios de diciembre, y esto da para muchas joyitas, muchas joyitas que nos encontramos ya en este canal. Y hoy me he encontrado con una de ellas, una joya que viene teniendo más de 5 años, donde hablaba yo aquí de lo que es el hidrógeno verde, cosa que por aquellos días, pues todavía, aunque estuviera bautizado el concepto, todavía no se hablaba de hidrógeno verde, hablábamos de obtener hidrógeno a través de energía renovable, pero que todavía era caro. Bueno, la verdad es que todavía sigue siéndolo, teniendo en cuenta que el hidrógeno se encuentra con la paradoja de que cuesta más la energía aplicada para hacer esa electrolisis que la que luego nos va a entregar el propio hidrógeno, o al menos eso nos cuentan. Pero sin embargo, por aquellos días, pues reivindicábamos esa forma para obtener hidrógeno, porque a fin de cuentas, la primaria no deja de ser un regalo de nuestra estrella anfitriona, o incluso del viento, ¿no? Y de esta forma, pues hablábamos aquí hace más de 5 años de ese hidrógeno verde, y también hablábamos de cómo Japón ya empezaba a apostar por el hidrógeno, por la pila de combustible para esos coches de hidrógeno. Y es interesante, ¿no? Es interesante echar la mirada atrás, porque nos damos cuenta de que el escenario actual ya era una proyección en aquellos días, o sea que la cosa, lo único que ha hecho ha sido evolucionar, pero se veía ya hace 5 o 6 años, cuando este vídeo que vamos a ver, cómo la cosa ya iba por ahí, cómo Japón ya estaba interesado, y lo he recordado además, de hecho, un montón de veces, que Asia está apostando fuertemente por el hidrógeno, y concretamente Japón, y en el último programa lo hemos visto también, cómo se juntaban cuatro fabricantes, que si no recuerdo mal, eran Honda, Suzuki, Yamaha y Toyota, para participar en el proyecto de un buggy, que van a presentar en el Dakar 2024, y ahí están, ahí están los cuatro fabricantes, que no son poca cosa cada uno de ellos, con el proyecto. Digamos que han hecho un consorcio, y ahí andan detrás de ese motor de hidrógeno, pero en este caso de combustión. Eso sí que no lo veíamos venir hace 5 o 6 años, pero bueno, sin embargo, sí, se apostaba ya en aquellos días por la pila de hidrógeno, por el coche movido por pila de hidrógeno, y es bonito, es bonito echar la mirada atrás, vernos en aquellos días, cómo contábamos este tipo de cosas, y por qué no, pues cuando me encuentro este tipo de joyas, digo, vamos a compartirlo, porque no tienen desperdicio, así que te sugiero que vayas a por unas palomitas, para ver a ese Miguel Noche de hace 5 o 6 años. Dentro vídeo. Esta noche vamos a hablar de una apuesta energética que ha hecho Japón, y lo ha hecho a través del METI. El METI es el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. No hay que olvidar que Japón en 2011 sufrió aquel accidente en la central nuclear de Fukushima, y desde entonces, digamos que la energía nuclear, pues no es la mejor vista en Japón. Y esto, pues, les ha llevado a una situación que los números en 2015, venían siendo como del 94% de importación de energía fósil en este país, en esta nación. Entonces, claro, un 94% en importador de energías fósiles, digamos que son números muy altos, no, son números altísimos, ya que la energía, pues, es un pilar imprescindible, un pilar importantísimo dentro de la economía de un país, y por lo tanto, pues hay que hacer algo ahí. Bueno, pues Japón está optando por alternativas. Dentro de estas alternativas, pues, se está convirtiendo en el tercer importador del mundo en carbón, por ejemplo. Después de China y de India, si no recuerdo mal. Entonces, claro, el carbón, que a estas alturas el resto del mundo se está descarbonizando, pues, cuando no resulta la mejor opción, resulta que ellos tienen que apostar por algo que no sea nuclear. Bueno, pues, llegados a este punto, vale, por un lado están importando carbón, como digo, pero sin embargo, también le están haciendo bastante hueco a las renovables, y de esta forma, se llega a un plan propuesto por el METI, que va enfocado hacia los vehículos eléctricos a base de pila de combustible de hidrógeno. El hidrógeno, que hasta ahora nadie apuesta por él, ¿verdad? Ese hidrógeno que nos están diciendo que es bastante peligroso a la hora de manejarlo, que luego nos resulta demasiado caro de obtener, a través o bien de electrolisis, como termolisis, sistemas que valen un dinero, que luego no se recuperaría con la energía que nos entrega ese hidrógeno. Es lo que se nos viene diciendo, ¿no? Que el hidrógeno no es potencial por eso. Bueno, pues, aquí, en este espacio, yo llevo más de un programa siempre reivindicando algo, y es que el hidrógeno se podría obtener a través del electrolisis, mediante la fotovoltaica, como fuente de energía primaria. Bueno, ahí está la fotovoltaica, que nos entregaría una corriente, a través de la cual haríamos ese electrolisis al agua, de la cual podríamos disociar ese hidrógeno. Debe ser complicado, porque hasta ahora el hidrógeno como que no, como que no se utiliza. Bueno, pues por fin en Japón, como digo, se ha optado por ello. Un plan del METI, que pasa por una central fotovoltaica de 10 megavatios de potencia, para hacer un electrolisis a partir de agua alcalina, y nada más, disociar ese hidrógeno que contiene el agua. Ni más ni menos. Bueno, lo que siempre se ha dicho aquí, pero que no estamos descubriendo tampoco la sopa de ajo. O sea, simplemente la electrolisis, el conseguir hidrógeno del agua a través del electrolisis, ya se conoce. Lo que ocurre es que nos resulta viable, ¿no? Lo que sí defendemos de aquí es la viabilidad de ese electrolisis a través de la fotovoltaica. Bueno, pues eso es lo que se ha proyectado ahora mismo en Japón a través de este plan del METI. Y precisamente, este plan pasa por los siguientes números. Un parque móvil de vehículos eléctricos con tecnología de pila de hidrógeno. Bien, pues a final de 2020, deberá haber 40.000 vehículos circulando con esta tecnología. En 2025 la cifra será de 200.000 vehículos para llegar a 2030 con una cantidad de 800.000 vehículos circulantes con pila de hidrógeno. Por supuesto, los vehículos eléctricos será por hecho que superarán en mucho estos números. Sin embargo, hay que decir que para tratarse de esta tecnología siempre tan demonizada como es la pila de hidrógeno, pues la verdad es que digamos que estamos hablando de un plazo medio de aquí año y medio. Finales de 2020 digamos que es año y medio para que en Japón estén circulando ya 40.000 vehículos con esta tecnología. Y como digo, para llegar a 800.000 en 2030. O sea que, en Japón ya están dando por hecho que es viable porque ocurre una cosa. Si no fuera viable nos ahorraríamos un paso. Ya tenemos los paneles fotovoltaicos que por cierto toda esa central se va a ubicar en los alrededores de Fukushima. Muy cerca de aquella central. Bueno, pues si ya tenemos todos esos paneles, si no fuera viable hacer esa electrolisis para obtener hidrógeno, teniendo ya los paneles se podría hacer que sencillamente fueran empleados para vehículos eléctricos, para cargar vehículos eléctricos. Sin embargo, no va a ser así. Y si no es así, pues solamente puede ser una cosa. Y es porque resulta viable la electrolisis a partir de la fotovoltaica. ¡Gracias!